Hoy queremos reafirmar los pilares básicos de la democracia para poder resolver los problemas de nuestra gente. El país debe tener mayor calidad institucional, debe respetarse la división de poderes, deben respetarse los fallos de la justicia. Ningún poder debe pretender avasallar a otro amenazándolo con juicio político. Y por eso quiero ratificar mi más absoluto rechazo al intento de juicio político por parte del actual Gobierno Nacional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamos también de que haya un federalismo auténtico donde los gobiernos nacionales dejen de gestionar solo para el puerto de Buenos Aires y sus alrededores en detrimento del interior de la patria. Debemos dejar de ser un país unitario y ser federales en serio. Todas las provincias de nuestra Argentina tienen recursos y condiciones de progreso. Y debemos decir también un no rotundo a la grieta. Necesitamos unirnos, ponernos de acuerdo e ir para adelante. La Argentina nos necesita unidos y para adelante. Y sé que somos más los que estamos dispuestos a poner el hombro para superar las diferencias que nos separan que aquellos que cultivan la grieta. Tenemos que atrevernos a dar el salto y poner el rumbo hacia una Argentina mejor. En Córdoba gestionamos con normalidad, pensando en construir antes que en debilitar a nuestros opositores. Pensando en concebir una sociedad mejor antes que detenernos en peleas mezquinas. Acá respetamos a todas las fuerzas políticas. La Argentina debe terminar con los tiempos de revancha, de justicieros que aparecen o de venganza. Hace falta que volvamos a la senda de un país normal. Volver a ser un país normal nos va a permitir recuperar la confianza como sociedad. Somos Córdoba. Somos la provincia rebelde que genera transformación y progreso. Somos la provincia del espíritu pionero, la de la cultura del trabajo, la de la solidaridad y la de la capacidad para caminar juntos. Somos la provincia del espíritu pionero.